Hacia las 11 y 30 de la noche, la clínica Imbanaco, a través del sexto y último parte médico, informó de manera oficial el fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón Valencia a sus 55 años. Se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Tras sufrir un grave accidente en la madrugada de lunes en cercanías al Estadio Pascual Guerrero, el coloso de Buenaventura no presentó ninguna evolución a pesar de los esfuerzos médicos. Nacido el 14 de agosto de 1966, debutó con el Independiente de Santa Fe en 1986 y disputó los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. El 19 de junio de 1990, Freddy Rincón anotó un agónico e histórico gol para la selección Colombia en Italia 90, con el que Colombia empató 1 a 1 frente a Alemania y avanzó a los octavos de final de la Copa Mundo. El fútbol llora la partida de un ídolo, pero ahora Freddy estará en la tribuna inmortal.